La señora Pérez Pondo, gracias por aceptar la invitación de Andamorana.com. ¿Usted cree que quiere ser presidente de Colombia? Bueno, quiero ser presidente porque soy muy capaz, soy inteligente, porque quiero muchísimo, muchísimo a este país, porque estoy absolutamente convencida que Colombia necesita un cambio, un cambio que le signifique al país que el país va a acabar con esas magias de la política de los partidos, que lo único que han hecho es enriquecerse a costa de la gente. Yo tomé la decisión de escribirme por firmas para poder tener el contacto con la gente, escuchar sus preocupaciones, sus propuestas. ¿Cuáles son esas propuestas con las cuales espera convencer a los colombianos? A ver, yo creo que es muy importante decir lo siguiente, yo estoy recogiendo las propuestas con la gente. Yo podría armar un programa con un grupo de técnicos, de expertos, pero creo que no se trata de eso, se trata de poner el oído en la tierra, de poner el oído en la gente, y escuchar, por ejemplo, muchos sectores que hablan de la necesidad de la reindustrialización del país, que hablan de la grave crisis de la salud en Colombia, de la grave crisis de la educación, pero sobre todo de como mucha gente que no paga impuestos, es la que ha apostado a este país en la miseria. Vamos a hablar precisamente de la generación de empleo, de un salario digno, de una mejor condición de los jóvenes y de las jóvenes, de las mujeres en este país, y vamos realmente a cumplir con la gente, recogiendo las firmas, el programa que Colombia necesita. ¿Finalmente se le está cumpliendo a lo pactado en La Habana con la FARC? No, yo creo que no, yo creo que ha sido muy desastroso lo que está pasando. En este modelo es imposible cumplirle ni a la FARC ni al país en general. Por eso creo que una de las apuestas nuestras es el cambio de modelo económico que le garantice al país que se van a cumplir los acuerdos, pero fundamentalmente que vamos a mejorar la vida de la gente, el modo de vida de la gente que tiene que conllevar de manera fundamental la felicidad. El mensaje para todos los colombianos que nos vienen todo el mundo a través de la red. Bueno, mi mensaje es un mensaje de apego, de amor, de cariño, de un nuevo pacto social. Acompañémonos, vamos juntos por Colombia a construir ese país que Colombia que me quiere. Muchísimas gracias. Bueno, no a ustedes, muchas gracias.